estamos en un Dollar Tree en Lomestor, verdad? estamos en Lomestor aquí tienen todo lo de Easter y miren esto que lindo, son bunnies eso es el nuevo de los bunnies, muy lindo, un vasito tan cute pero si me llevo un vaso mas para casa, bolito me bota con tu vaso esta muy chévere, me lo llevo miren esta escalerita que linda, girl boss y esta es white shape position, positive only ay me gustan, y tienen diferentes colores y vienen estos, pero vienen dos por un dólar, veinticinco, como que no miren estas libretitas, están bien cute, son suavecitas después están otras este, como casi todos los Dollar Tree, este también es station de madre en el área de la casa, nada nuevo en el área de los animalitos, otra vez está esto, y tienen eso nuevo ay un piggy que lindo miren las chancletitas esto es tan cute ay yo no tengo una nena para, ay no quiero tampoco mejor me callo mira estos burtitos de la marca de de Kendall and Kyle son bien chiquititos, yo pensaba que eran un poquito más grandes tienen este estilo de mariposa el de unicornio así y este otro yo pensaba que eran más grandecitos y las medias para nenos pequeños están bien cute y para niños también me gustan y de marca, mira Beverly Hills Polo estas otras carteritas también son ahora para el verano, yo imagino mira esas uñas, que lindas están bien bonitas y las pestañas que se van a poner muy bellas tienen un montón de pintalabios brutales son diferentes esto está brutal yo me llevé varios pintalabios porque ustedes saben ahí tienen más pero tienen un montón, miren ese que lindo este me encanta y esta marca es nueva este case es para las que usen pestañas miren que cute también miren el case con sherry que lindo la madre pero eso parece pelo de dede de dede miren estos lip balms que lindo me gustan también miren esta cajita en Walgreens vale bastante carito esto es Sweep & Go nail polish remover miren para que les guste encanto tienen el body wash aquí que cute y esto otro que es un storage bag en forma de sapito para los juguetes that's cute miren estas cucharas que lindas miren esto viene el kit lip therapy kit que lo quiero lo quiero lo quiero y mira viene también de cutting candy y de ay que lindo cual cojo mira para allá tienen cool whip eso está bueno eso está carito oh my miren eso tienen mexican helados esto esto es un shoe organizer pero aquí están nipples not for my shoes though creo que estos papeles para decoración pero estos creo que mucho dinero para decorar una pared vamos a ver que dulce tiene el nuevo oh quiero este este es mi favorito Boston Baking también quiero esto les voy a enseñar lo que me traje del Dollar Tree compre este papel de aluminio porque de verdad siempre lo necesito me voy a comprar una agua y nunca me la tomé traje el de coco con flores esto es el lip scrub y el lip mask tengo que ponerme esto siempre porque mis labios siempre están pelados siempre eso no falla una pasta de dientes que me hacía falta compre dos compre esto esto es para guardar under the bed shoe organizer pero yo tengo mis carritos de colección de todos tirados en una bolsa y dije esto va a ser puro para eso a quien no le gustan estos postcon mira estas medias que me traje vienen dos con el la matita y la otra de atrás es amarillita con blanco y me compre tres lipsticks estos eran los colores entonces para la oficina los vasos para el café muy importante para enganchar la escoba que está allí en la oficina bolígrafo porque los estudiantes se creen que son de ellos y son muy míos y en color rojo para cuando haga el examen de los estudiantes lo pueda marcar y eso fue todo por hoy peguemos